Comenzamos entonces con una amorosa guajira y estamos en La Habana en cualquier época de cualquier año. La Habana en cualquier lugar. Se ha quedado solita y al verla tan triste, me causa dolor. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuyo porque lo dicta un papel. Mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor. Mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor. Mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor. Mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor. Mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor. Por ingeniería de mi querer, dame tu amor para vivir, mujer. Por ingeniería de mi alma, dame tu amor para vivir en calma. Mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor. Mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor. Mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor. Mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor. Mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor. Mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor.